En Risky Lavango la partida comienza colocando el personaje de cada jugador en la caseta central. Repartimos 5 cartas de habilidades a cada jugador. Repartimos 5 cartas de habilidades a cada jugador. Repartimos 6 cartas de habilidades a cada jugador en la montaña y raquetas y el esqui. Los jugadores salen desde el centro del tablero y se mueven por todo el tablero en cualquier dirección y sentido. La montaña se considera una casilla más si no la vas a realizar. En cada montaña hace falta un equipamiento distinto para realizar la actividad o deporte. Por ejemplo, para la montaña de motos de nieve pues hará falta una moto de nieve. Para la montaña de esquí fuera pista pues hará falta unos esquís alpino. Para la montaña de esquí de montaña y raquetas pues harán falta unos esquís de montaña o unas raquetas. Y para la montaña de montaña de montaña de montaña y raquetas pues harán falta el helicóptero. Para el logro de una actividad primero hay que pasar por una casilla que tenga su equipamiento necesario. Para hacer la montaña de montaña de montaña de montaña de montaña pues habrá que pasar o por aquí o por aquí. Y lo mismo con las otras montañas. El equipamiento de los jugadores que los jugadores van recogiendo por el tablero lo irán situando en su marcador. Los jugadores comienzan con el marcador a cero. Con la imagen de Risky Lavango enfadado. Aquí están los equipamientos necesarios para las actividades. Cada vez que se pasa en una casilla de material de actividades pues se marca aquí. Y también están los materiales básicos de seguridad que son la sonda, la pala y el arma. Y se pueden tener hasta todos a la vez. Depende de las casillas que vayas cayendo. Cada uno de los que se dispone sumará cinco puntos para todas las actividades mientras se poseen. Gracias. 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 Gracias.